Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy un poco afectado de mi voz, pero eso no va a ser impedimento para poder probar este juego del cual tenía muchas ganas, que es México 1921, un sueño profundo, videojuego latinoamericano desarrollado por Mácula Interactive y que nos tenía a todos como muy pendientes, muy atentos porque es un juego que realmente siento que más allá de ser un videojuego, intenta ahondar un poco también en una serie de acontecimientos históricos que te permiten enriquecerte con conocimientos mientras vas jugando, en este caso de un fragmento de la historia de México. Como dice Steam, básicamente dice, 1921, un sueño profundo, es un emotivo e intrigante videojuego de aventuras narrativas sobre el despertar de un país, estamos hablando de México, entonces pues es hora de jugarlo agradeciendo a la Ludo Narragón que facilitó los demos de estos videojuegos y este evento va del 9 al 13 de mayo aquí en Steam. Bueno, vamos a jugarlo, esperando que ustedes lo disfruten, claro que sí, voy a jugarlo con control, es algo que quiero jugar y espero poder disfrutar mucho la experiencia. La bombilla restaurante México City, julio 17, pero ya en el año 18, ¿no? Deténgalo, hijo de la chingada, bueno no sé qué está pasando ahí, pero creo que tiene que ver con la muerte de un presidente de México. Estación de policía, Ciudad de México, julio 8, o sea el día siguiente, ¿no? Bueno, para caminar y para menú de pausa, hay cuatro pistas en tu escritorio para interactuar con los objetos usados. Inspector Cruz, José León Toral, entró como caricaturista el muy cabrón, así fue como se acercó a dispararle al presidente, ok, listo. Este es el tipo que le disparó al presidente, el man se camufló como caricaturista en el evento y pues aprovechó y en el momento lo mató. Inspector Cruz, el presidente Obregón fue a comer con los diputados de Guanajuato a la bombilla, no estaba a calles, ni nadie del gabinete, se supone que son aliados suyos, ¿qué no? Ok, al parecer los mismos de su partido pudieron tener que ver en esto, vamos a verlo. Dejaron comer, el hombre más poderoso del país asesinado a la Ucrania Luz del Día, el que disparó estaba de seguido, ¿cómo entró? Ajá, listo. Era una celebración y sus aliados principales no estaban, esto no pudo ser un impulso, todo estuvo calculado, hay más gente detrás de esto. Ok, se sospecha que hay más gente involucrada en lo que ocurrió. Una Star calibre 32, interesante elección, pistola española continuo mexicana. Esta fue la que usaron para dispararle, ¿cierto? Fue la del, entiendo, la del inspector. Bueno, esto, ¿saben qué me hace acordar? Este juego de 1921, el juego de septiembre, de que, eh, eh, espérenme un momento. A ver, dice que Toralea fue fanático religioso, llegó en un taxi, un Chevrolet verde, entró como caricaturista, dibujó a Aaron Sainz, luego al presidente y ahí le disparó. ¿Quién lo habrá mandado? ¿Quién lo habrá mandado? Ese hombre no pudo actuar solo. ¿El que queda en el poder? ¿Los cristeros para acabar con la guerra? ¿O morones? O sea, esas son todas las diferentes sospechas de quién pudo haber planeado el asesinato del presidente Obregón, ¿no? Dice que los principales enemigos del presidente son los religiosos y este es nuestro primer atentado. Estamos en plena lucha armada, pero a ellos les conviene tenerlo con vida. Obregón prometió apaciguar las aguas. O no así todos quieren su cabeza. La madre con chita, cual araña, te yendo con plots por todos lados. Está bien conectada y es decidida. Está bien conectada y es decidida. Tremendo. Una mojita. Qué casualidad que no hayan matado en su reunión con los diputados y obreros. La Cron también tiene aspiraciones políticas sospechosas. Con la muerte del presidente electo le dejan el camino libre al líder de la confederación y a quien trabaje con él. Todos parecen beneficiados por esta muerte. Tremendo. Bueno, ¿y ahí qué? Inspector, me dicen que es de alta urgencia. Tienen a un detenido allá abajo. Chingada madre. Ya tenemos al asesino. Le saquen lo que hay que sacarle y me dan el informe, carajo. Tenemos a Washington encima. Esto va a ser un caos. Disculpe, inspector. Es que el detenido se niegue a hablar a menos que vaya usted. ¿No me escuchó? Tengo al puto país encima. Es que, inspector, se trata de un periodista. El que escribió Los Locos Son Ellos. Juan Aguirre. Ese hijo de la chingada. Avisa que voy para allá. ¿Puedo salir? Ah, sí. Los medios, ¿no? Todos los medios preguntándole que qué. Puedo darle declarar o evadir. Por el momento evadamos porque no sabemos qué puede ser. Es un tema delicado. Más tarde obtendrán la declaración oficial. Estamos llevando a cabo todas las diligencias. Por ahora déjenos hacer nuestro trabajo. Excelente. Bueno, podemos correr. No sabía que podíamos correr, pero vámonos, vámonos. ¿Hacia dónde debemos ir? A ver, ¿qué me tienen? Inspector, el primer disparo fue a la cabeza. A cinco centímetros de distancia. Uy, recerca. Todavía le siguió disparando. Ah, y le siguió disparando después. La víctima inclina la cabeza hacia adelante y hacia la izquierda. Se flexiona sobre su silla y da con el borde de la mesa para caer al suelo lastimándose la frente. Así fue como pudo haberlo matado. Tremendo. Súper cerca, ¿no? El asesino quedó petrificado al momento y no intentó huir. ¿Es este man? El asesino quedó petrificado al momento y no intentó huir. Y lo están interrogando en este momento. ¿Es este tipo? El tal caricaturista. ¿Puedo entrar? No, no lo puedo ir a ver. El oxizo vestía un pantalón café con chaleco, camisa blanca, pajarita oscura y abrigo color camello con manga derecha más corta que la izquierda. Al registrar la ropa del general, se encontraron cinco tiros en el abdomen del abrigo. Uch, sí, miren. De finas telas. Cinco tiros. ¿Con quién más puedo hablar de acá con nadie? Por el otro lado, señor, estaba el reportero, el de la nota de los locos. Pasan dos años y ahora más no arreglan esta pinche torre. Se está escurriendo el agua. Localizamos al chofer y el auto que llevó al asesino al hogar. Un Chevrolet verde con placas 300. Localizamos al chofer y el auto que llevó al asesino al hogar. 30 00, 30 7. ¿Ya dijo algo? Aún nada, inspector. Lo detuvimos junto a esta mujer. ¿Esa mujer quién es? La están torturando. A ella también. A ella también. Golpear, interrogar. Pues, a ver, golpear, pues, es una opción. Asumo que para una época como aquella, creo que los interrogatorios y más de este tipo, y digamos como sin tantas intervenciones de derechos humanos y eso, pues, hasta un policía o lo que sea, investigador, inspector, podía golpear a cualquiera que tuviera ya para sacarle alguna información, mujer o hombre. No, pero vamos a darle a interrogar. A ver, vamos a platicar por las ruedas. ¿Qué hacen ahí? Nada. ¿Quién lo planeó? ¿Qué sabes? Tampoco. ¿Quién eres, chingada madre? Soy un alma viva. Hoy México duerme profundo. La frase se parecía muy a la del juego, ¿no? Hoy México duerme profundo. ¿Golpearla o seguir? No, pues, sigamos. Está bueno, pinche loca. ¿Dónde está el otro man? Ah, allá. Me gusta cómo el juego te va guiando, ¿no? En todo sentido. Aquí está el mal, ¿cierto? El periodista. A Francisco y Madero le debemos el sufragio efectivo. Y a este pinche loco la no reelección, ¿verdad? ¿Y este qué? Este cabrón estuvo ahí. Lo agarramos después que al pistolero. Se ha negado a hablar, pero es el de esa nota. El periodista. Dice que tiene información, pero que solo hablará con usted. No lo sé, inspector. Aparte, traía esto. El artículo. Vamos a hablar con este men. ¿Y qué más tienes que decir, cabrón? Tu pinche noticia de los locos te pone entre los principales sospechosos. ¿Sabes? No tengo mucho tiempo. Y de mi tiempo depende que vayan a ser contigo. Así que ponte a cooperar. Si ya conoce la nota. Ahora necesita creer lo que le he hecho. No tengo tiempo de pinches delirios, carajo. Dime todo lo que sepas y sé muy claro, cabrón. Ya estoy hasta la madre de que todos me hablen con pinches locos. Me han hecho buenas bromas a la locura, inspector. Lo difícil es que en ella pueda haber el verdadero problema. Hay muchas referencias a la locura en este juego, ¿no? Los locos son ellos, ese es el artículo, ¿no? El man habla de la locura. La muchacha esta dijo lo de que México estaba... Se sumía en un sueño profundo, o sea... Muchas cosas. Bueno, ahora sí estamos en 1921. O sea, nos echamos 7 años para atrás. Te digo, Juan. La revolución todavía nos rodea. Yo acabé a varios bien armados. Y eso que dicen que la revolución terminó. Mira nada más. Y ese Juan somos nosotros, el periodista, ¿no? Miren. Vino gente de todo el país. Incluso los peces gordos. Estas fiestas no tienen precedentes. El archiburio se parece a un farrigas. Y es para demostrar el supuesto fin de la revolución. El presidente Obregón sabe que así puede ganarse al pueblo y a los representantes de otros países. En especial a los gringos. Ya sabes cómo somos. Luego, luego, lamiéndole las botas a los pinches gringos. Pero bueno, a darle que es mole de olla. Pon atención porque lo que pase aquí será tema nacional. Busca a Gregorio. Estoy seguro que anda aquí. Búscalo cerca de la valla frente al palazo. Ahí se juntan los periodistas para cubrir el desfile. Ve si nos puede dar más información sobre Palavichini, su cómplice y el sabotaje a la presidencia. Ok, listo. Sí, creo que puedo encontrarlo. Me acuerdo de su cara. Seguro los demás periodistas igual podrán ayudarnos. Me gusta esta... Juan, por ahora no digamos nada del contracorriente. Aún no sabemos en quién podemos confiar. Comencemos por aquí. El contracorriente es como un periódico. El contracorriente es como un periódico, tengo entendido. Ciudad de México, Zócalo, septiembre 27, 1921. Estás en tu primera misión como reportero del periódico clandestino. Ajá, el contracorriente. La revolución ha terminado y hay un gobierno nuevo, pero un complot político está por venir. Estás en la celebración... Ah, ok, la revolución ha terminado, pero para 1921 no se celebraba también 100 años de algo más, de otra revolución, por decirlo así. Uy, ya me confundí, a ver. Espere, espere, no me vayan a esto. 1921 en México. ¿Qué pasó en 1921 en México? A ver, así, mire. Ah, bueno, no de la revolución, sino de la independencia. En 1921 México organizó una celebración emblemática del primer centenario de la consumación de la independencia. Ah, ok. Listo, ya. Ok, ya todo claro. Estás en la celebración de los 100 años de la independencia de México organizada por el nuevo presidente Álvaro Obregón. Te enteraste de que alguien está tratando de arruinar las fiestas y el desfile para manchar su imagen. Descubre que hay detrás de todo esto. Y Juan, por ahora no digamos nada del contracorriente. Y se encuentra objetos ocultos e información privada. Ten cuidado, intenta escuchar sin que la gente se dé cuenta. Prueba escuchar desde su espalda y hazlo rápido. Ah, de razón el pajarito, no como el paja. Un pajarito me contó. Y aquí está la colección como de pistas, de tareas, no sé, como de cosas que puedo hacer, que puedo descubrir. Coleccionables. Personajes. Y sumo que estos son que grabaciones, fotos. Con RB puedo escuchar a la gente. Pero no me sale. Ah, RB. Uy, qué chévere. Puedo escuchar a bastantes personas. Pero dice que me hagan las espaldas de ellos. A ver. Ah, no, estos son objetos para fotografiar y cómo puedo. A ver. Con... Con la cámara. Voy a fotografiar cosas. Puedo elegir cómo la apertura y la entrada de luz, ¿no? El enfoque, etcétera. Presiona para tomar la foto. Ahí me tomé una. Sé que hay más cosas para tomarles foto aquí. Pero no sé cómo puedo. Está este coso. Este como este espacio de... Espacio de trabajo de la señora. Este es el zoom. Otro coleccionable. Qué chévere lo es poder sacar. Miren, acá hay otro. Otro coleccionable. Listo. Ya. Nomás tenemos por acá donde podamos hablar con alguien o algo así. Ah, este man... Este mariachi parece que me puede dar information. En el atardecer galopa firma el marqués de Guadalupe. El caballero mexicano recuerda el verano. Al charro galante solo ve hacia adelante cargando la ciudad con la dignidad de un gigante. Disculpe, ¿qué es lo que dice, señor? Señor, no. El mero marqués de Guadalupe chingá. No sé por qué la fuerza creen que para progresar hay que acabar con lo que había antes. ¿Cómo? El charro tiene fama de jugador. Predilección por las peleas de gallos. Hasta me juego la camisa en los caballos. Se hechiza con las mujeres bonitas de quienes es travieso. Con los caballos buenos y los revólveres finos. Bueno, solo me dice que conoció un nuevo personaje. ¿Qué más hay por acá? ¿Con quién más tendré que hablar? ¿Habrá alguien? No. Vente, por acá hay alguien más. Este cástima le va a tomar una foto. Listo, otro coleccionable. Vente, acá me salió la... ¿Por qué? Triunfó la revolución, mijo. Y mira nomás. Estos cabrones apenas se bajaron del caucho y ya andan bien trepaditos en sus Cadillacs. Acá faltan reglas y sobra la libertad, mi amigo. Está todo borrachito. Pero es una percepción también muy válida, ¿no? A ver, por acá estará el man que estoy buscando. Interés. Ay, no puedo pasar por acá. Esperen que hay algo acá, miren. Galería del Teatro Infantil Almoneda, Adel Diablo. Editor propietario, Abanegas Arroyo, México. Interesante. ¿Esto qué? ¿A esto le puedo tomar foto? ¿A esto le puedo tomar foto? Es como el teatro al que le voy a tomar la foto. No, no es. No es esa la foto que voy a tomar. Pero si me sale acá como de que sí la debo tomar. O sea, de que sí es un coleccionable. ¿Por qué no me sale la opción de tomar la foto? Me sale la opción de tomar foto. ¿Será la de ese niño? ¿La foto que voy a tomar? No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. No sé por qué no me sale la opción de tomar la foto. Estiman que... Buenas tardes. ¿Sabes dónde está el palco de los periodistas? Sí, está al frente del Palacio Nacional, aquí atrás de mí. Gracias, señor. Usted es muy amable. De los periodistas. Espere, 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 espere. No, ese no es. Es este. Ahí dice, palco de periodistas. Perdón por atravesarme la cámara, señor. ¿Dónde está quién busco? Ah, mírenlo, acá está. Gregorio González Antiesteban, ¿qué se te ofrece? Gregorio González Antiesteban, ¿qué se te ofrece? Soy Guanaguirre, periodista del Unilateral. Ah, tuvo que decir Unilateral, no dijo que es el verdadero nombre. ¿Quién te mandó? No te hagas el buey. Estoy investigando por mi cuenta. Sé que te despidieron por tratar de decir la verdad. También sé sobre las marañas que se está armando Palavichini. Guanaguirre. Pues un gusto, compadre. Dime, ¿de qué se trata esta investigación? Pobre Palavichini, sobre el periódico. ¿Sobre Palavichini o sobre el periódico? ¿De qué hablo? No sobre Palavichini. Tenías razón. Me consta. Y tengo pruebas. ¿Pruebas? Compadre, ¿de qué me hablas? De la carta que dejaste oculta. Palavichini está... Llevará a cabo sus planes hablando de las fiestas. ¡De las fiestas de hoy! Y no está solo. Está trabajando con un amigo. De altos mandos. Ya veo. Y supongo que no tendrá nada bueno que decir, ¿verdad? ¿Quién es su amigo? Tengo sospechas, voy a decir que... Creo que es un secretario o alguien cercano. Cubrirán algo sobre el fiasco y arruinarán todo. ¿Cómo no te pusiste a ver quién era, compadre? Si sabes cuál es mi situación. La verdad es que la tenía fácil. Pero encontré a estas personas. Una colega en particular. Están locos, compadre. Me convencieron de no quedarme sentado. Tienen planes que sí incluyen a todos. Lo que quise imprimir sacaba todos sus trapos. Mira, compadre. Te propongo algo. Trabajemos juntos por el momento. Yo me voy a encargar de ver qué se trae ese amigo del presidente. Tengo la forma de meterme a su fiesta. Excelente. Usted encárguese de ver de qué se trata este... Entorpecimiento del gran evento. Listo. Escúcheme. Se me hace que el plan va con esos grupos que andan queriendo armar despapalle. Por allá se está armando algo. Una huelga o una revuelta. Mira esas pancartas y esas banderas. Ah, ok. Allá hay que ir ahorita. Yo comenzaría con esos grupos. Lánzate. Y si encuentras algo, búscame en la fiesta. Listo. Fuerte y claro, señor. Desbloqueaste una pista, dice. Bueno, ahí está el desfile. Mientras está el desfile vamos a ir de verdad a donde la gente de las pancartas. ¿Qué es esto? Otra pista. Inauguración, teatro, cinema, Olimpia. La danza del ídolo. Griffith, el maestro. Gran conjunto de coro. Bueno, otro coleccionable. Un marranito. ¿Dónde están los de las pancartas? Ya los vi, ya los vi. Un perrito tan bonito. ¿Lo puedo acariciar? No. Bueno, por acá hay uno con el que debo hablar. Este men. Buenas tardes, señor. Vengo de parte del periódico. ¿Le puedo hacer una entrevista? ¿Qué? ¿Para qué? ¿No le ha quedado claro algo de la huelga? ¿Cuál cree que es la razón de esta huelga? A mí me gusta que se ha reconocido a nuestra confederación. Lo hicieron públicamente. Pero ya van varias veces que nos manda solo para cobrar algún favor o simplemente para joder a los que hacen todo lo que él manda. Un favor. ¿A quién? Es la pregunta. ¿Quién más está involucrado? Te puedo asegurar que este nos mandó por mandado de alguien más. Y créeme que no soy el único que lo piensa. Fíjate por allá. Estoy casi seguro de que muchos aquí son acarreados. Listo. Dice que tengo progreso en una pista. Ahí dice grupos en contra de las fiestas. Gregorio dice que hay distintas personas que parecen tener planes para arruinar las fiestas. Los comunistas y el grupo de trabajadores de los ferrocarriles. Y acá dice. Entrevista con huelguista efusivo. Debería hablar con más huelguistas. Ah, eso es lo que nos dan en esa pista. No hay más. Y de los coleccionables de aquí nos salen. Los que hemos coleccionado. Qué chévere. Y puedo leer más sobre ellos. Por ejemplo, el organillo. Ah, sí. En la actualidad sin el tití que hace pirueta en la cuerda. O sin los falderillos que se saltan el aro o bailan en parejas al compadre de la música del organillo perdería su enorme suma de su legendario prequé. Suma de su legendario prestigio. No basta ya su público del más o menos desatado torrente de armonías escapado del torpe instrumento. Y ha sido necesario ofrecer un nuevo atractivo para que la diversión no termine ni vaya el pobre organillo a reposar eternamente en la sombra del olvido. A González Carrasco, el mundo ilustrado, el 17 de enero de 1904. La máscara, por ejemplo, dice. La fusión de las formas del pensamiento prehispánico y del europeo han dejado huellas tanto en las máscaras como en las danzas en las que se utilizan. En algunas máscaras se puede reconocer la imagen del México antiguo, la fisonomía de los antiguos dioses. En otras recuerdan a la comida con el uso de temas bíblicos que enseñaron los misioneros. Veamos el teponazle. El teponazle es un instrumento musical de origen prehispánico, aunque a menudo se confunde con un tambor horizontal, en realidad funciona como un xilófono de dos lengüetas. Para su elaboración se ahueca un trozo de tronco de árbol por uno de los costados. En el otro extremo se hacen dos ranuras paralelas a lo largo y se cortan transversalmente por la mitad para formar dos lengüetas vibrantes de diferente grosor que al golpearlas emiten sonidos distintos. Normalmente se toca con dos baquetas de madera que tienen en sus extremos bolas de hule. Algunos teponazle que se conservan en los pueblos indígenas mantienen un uso ritual muy importante pues son considerados entidades con vida y voluntad propias y un carácter sagrado. Algunos de ellos tienen figuras labradas que representan a una deidad, aunque existen muchos que son lisos. El molcajete es un utensilio de cocina tradicional mexicano que se ha utilizado por siglos. Se trata de un recipiente redondo y pesado hecho de piedra volcánica, generalmente basalta, que se utiliza para moler y mezclar ingredientes. La palabra molcajete proviene del náhuatl molcazlita y significa recipiente de piedra. El uso del molcajete se remonta en la época prehispánica cuando los antiguos pueblos indígenas de México lo utilizaban para moler granos y especias. Desde entonces el molcajete ha sido un elemento clave de la cocina mexicana y se ha convertido en un símbolo cultural y culinario. La piedra volcánica es conocida por su durabilidad y por su capacidad para mantener el calor y la humedad, lo que hace que el molcajete sea una opción ideal para la molienda y la mezcla de alimentos. Y a estos carteles también tienen una explicación. Caricatura de Barros, entre el batallar incesante de ideas, de tendencias, de escritos en donde intervino la moda, se ha consolidado un arte que ha hecho palmotear a la muchedumbre como a los chiquillos en el circo. La caricatura, dice Bernardo G. Barrios, la caricatura contemporánea 1917. Y está este cartel que dice, ah bueno, ahí sí explica todo. Inauguración, teatro, cinema, Olimpia, a las 8.45 de la noche, la película extraordinaria, una superproducción notable, La danza del ídolo. Es una maravillosa novela de amor y aventura debida al talento de Griffith, el maestro, revelando sentimientos nuevos a través de almas desconocidas y admirables. Presentación de un coro que da atmósfera a la película. Esta innovación es la primera que se obtiene en México. Hermoso conjunto ese escénico. Esperen que hay más acá. Esperen que acá había algo más. Esto que son personajes. Los que he conocido, ¿no? El Marqués. Los charros chilangos de Banqueta. Son personajes de la historia nacional que después de la revolución solían pasearse desde y hacia el bosque de Chapultepec. Ololomeridos de las minas de arena vestidos con sus típicos trajes de charro, cabalgando y narrando historias de la vieja Ciudad de México. Y este es Gregorio González Antiesteban. Dice que viene de una familia acomodada que apoyó la dictadura Victoriano Huerta. Sin embargo, al no ser parte de ninguna élite, esto no llegó a grandes consecuencias más que al despido de su padre. Vamos a empezar a mirar a ver con quién más hablo. Ah, miren, acá hay otro. ¿Qué se parece a mí? Buenas tardes, señor. Vengo de parte del periódico. ¿Le puedo hacer una entrevista? Por supuesto. Los medios deben cubrir nuestro movimiento. Pregúntame lo que necesites. ¿Usted qué hace acá? ¿Cuál es su papel en esta huelga? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Yo vengo aquí desde Monclova. Vine en representación de mi sindicato de trabajadores ferrocarrileros. Venimos a decidir que se reconozca nuestra confederación. ¿Qué pasó con la primera? La huelga pasada no funcionó. Habíamos pensado que sí, pero Morones nos dijo que el gobierno no nos está respetando. Todos tenemos exigencias distintas, pero nos une la lucha de los trabajadores. Muchas gracias, señor. Suerte en su lucha. Bueno. Una entrevista muy leve. Pero dice que todavía sigue investigando. ¿A quién más? ¿Quién más por acá tiene algún punto de admiración? Pero tiene que ser de la huelga. Ah, mírenlo, acá está. Voy a hacer una entrevista. Tengo curiosidad del señor Luis N. Morones, que todos mencionan. ¿Quién es él? Le voy a decir. Luis N. Morones es nada más y menos que el líder de la CROM, la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, la CROM. Sí. A luchar por nuestros derechos y por las exigencias de la revolución. Pronto podremos influir en el poder legislativo. ¿Usted es parte de la CROM? ¿Quién más trabaja con ustedes? La CROM es la unión de trabajadores más fuerte de este país. Todos lo sabemos. El éxito de esta huelga se la vemos nada más y nada menos que a Luis N. Morones. De acuerdo, muchas gracias por la entrevista. La huelga fue convocada por Luis N. Morones, líder de la CROM, que está involucrado con el presidente y su gente. Hay quienes confían ciegamente en él y otros que dicen que esta huelga solo es para hacerle el favor a algún político. Definitivamente hay más intereses aquí que los de los trabajadores. ¿Qué buscará ese tal Morones? Yo creo que con esa información ya me puedo volver a donde el señor Don Barrigas y hablar con él de la investigación. ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor Barrigas? Me perdí. Ya no lo veo. Estaba por acá, ¿no? Hazme irlo. Ya fue a investigar, Juanito. El palco de los periodistas está frente al palacio. Regresaré cuando haya encontrado las pistas. ¿Qué? O sea, no he logrado lo que yo quería. Me faltan más pistas. Tengo que seguir investigando. ¿Esta señora es qué? Está la de la huelga. Ya me perdí. Aquí es la huelga. Oiga, pero falta una persona, la que tenga la R y la que tiene la M. Ah, no, mentira. Ya vi dónde está. Creo que más puede estar aquí. Ah, miren, acá hay otro. Vamos a escuchar a estos tontos. ¿Por qué no los puedo escuchar? Se supone que los estoy escuchando. Miren, no alcanzo a... ¿Será que tengo que hacerme detrás del mal? ¿Será que a esta distancia sí? Pero ahí me dice. Como de que le haga, miren, incluso sale el pajarito. Como de que estoy en una distancia prudente. Ahí estoy escuchando. No sé si tengo que mantener todo el tiempo hasta que se termine. No. ¿Cómo hago para escuchar? ¿Será aquí que tengo que hacer? No, me hago a las espaldas de ellos, si no. Escucho qué es lo que hablan. No, no entiendo. ¿Cómo hacer para que hablen? Ah, es así, toca acercarse. Parece que algunas personas no tienen modales. Ah, porque me acerqué a escucharlos. Perdón. Pero es que... ¿Cómo hago? Ah, desde lejos. No sabe lo que es una conversación privada. Ah, otra vez. Parece que algunas personas no tienen modales. Ok, ya entendí. Tengo que primero activar el pajarito. Y desde lejos hacerme, pero... Ah, oprimirá. No, mentiras. Ni así no funciona. No entiendo. No entiendo cómo escucharlos. Desde qué ángulo, desde qué perspectiva. Realmente no... No, le doy... Le oprimo el botón para escuchar y no me sale. Nada. ¿Qué doy? No supone que voy a escuchar, si no. No. No, miren, ando ni la vuelta, ni nada. Me parece muy raro. No, no puedo escucharlos. No sé cómo hacerlo. Realmente no tengo ni idea de cómo hacerlo. Ahora sí. Estos pinches revoltosos ya ni saben qué inventarse para andar armando tirria. Pues cómo no. ¿Acaso no ven que se trata de la gente morones? Estos vienen armados hasta las chanclas. No creo, al final son solo trabajadores inconformes. Pues créate fama y échate a dormir. Yo ya he visto cómo esos fantoches de la Kron le hacen el mandado a otros políticos por unas moneditas. Pues al final son como todos los revolucionarios, violentos, machos y pendejos. Yo te afirmo que desde que se metieron de matones de los sonorenses se han podido hacer de poder y no para el bien, ¿eh? Listo, ya pusimos cuidado y por acá hay alguien a quien le pueda hablar. Lárgate de aquí, Pelele. Mejor toma fotografías de todo este fiasco, de cómo los trabajadores nos vamos a joder la fiestita. Bueno, aquí se están repartiendo. ¿Qué? Y este punto aquí, ¿para qué es? Es un buen lugar para tomar una foto. Ah, tengo que tomar la foto. Listo, vamos a tomar la foto. Que no sé si es del letrero. ¿O es de los que están allá? Ah, ahí dice. Presiona para tomar la foto. Pero yo sé que los más le están pasando algo a los otros. Dice, Juan Aguirre, Luis N. Morones armó la huelga, ¿para qué? Como que ya logré tomar la foto. Ah, sí. Esta fotografía muestra que hay gente participando en la huelga solo por dinero, quienes quieren arruinar las fiestas usando a gente que no le interesa las exigencias de los trabajadores. Ah, esa era la foto, pero en verdad no se ve la cara de nadie. Dice, rumores de la huelga. Desde la CROM, escuché que la gente no confía en la Confederación Regional de Trabajadores. Tienen farmáutica viral, entonces a pesar de representar a varios sindicatos del país. Ok. Y ahora entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde tengo que ir? Voy con el otro mansito que originalmente yo hablé por acá. ¿Dónde está? ¿Viste quién es? Pero sí puedo hablar con él, miren. Ahorita no, joven. El meme, ahorita no, joven. Bueno, acá va de haber un bug en el juego. Como pueden ver, oprimí el botón para escuchar y ahora se quedó ahí, bloqueado. O sea, dejó activado el botón de escuchar. Sé que hoy hay activo. No hay, no hay. Si tu padre hará lo que diga. Padre, ya es 1921, ya no es como antes. No quiero permitir que sigas diciendo dónde puedo o no ir. La juventud tan rebelde siempre, ¿no? Desde, desde tiempos inmemoriales. No mentiras, era, es obvio, este tipo de cosas. Siempre digamos, la culpa de cuando pasa algo, siempre la juventud, ¿no? Ah, la juventud cambia, la juventud es tal cosa. Pero siempre ha sido muy chistoso porque cuando la juventud, la juventud es de todas las épocas, siempre han tenido, entre comillas, el ataque rebelde. Desde aquí, ¿qué? Bueno, tengo que tomar otra foto. Desbloqueé otro, otro, otro que otro coleccionable. Vamos a ver si este man, ya con esa información, ya es suficiente. A ver. No, para nada. ¿Con quién más debo hablar? ¿Será que yo con Don Barrigas ya puedo hablar? ¿Esto ya? Ah, no, esto todavía no le tomo a foto. Ah, ya entendí. El juego te va dando pistas de cuánta apertura y cuánta distancia focal debes tener para poder sacar la foto que se quiere. Me gusta. Eso sí me gusta del juego. Eso hasta ahora me doy cuenta. Se me activó la opción de pajarito. ¿Por qué? ¿Quién más está hablando por acá? Ah, las señoras. Pero no me deja escucharlas. Siempre hay que saber dónde ubicarse porque no en cualquier lugar las escucha uno. Siempre hay que moverse. Y aún así no me sale la opción de escucharlas. Tan raro. Pero sí, mira, acá dice que con la opción de pajarito puedo escucharlas, pero... Vaya, a ver si ya puso la marrana, dice. Bueno, eso me va a entender que es esta la distancia que voy a tener. Chinga, ya págamelo de la semana pasada. ¿Cómo te voy a pagar si me vendiste carne echada a perder? Te voy a llevar a la policía. Bueno. No es como algo importante, ¿no? Ah, miren el gordito. Te voy a decir a ver si ya con eso. Ah, sí, parece que ya con esto. Archivero, esto es más grande de lo que imaginábamos. Hablé con Gregorio. Él sabía de los planes de Pajavicini. Él me mandó a investigar la huelga que está acá. La huelga se organizó para sabotear la fiesta. Es lo que va a reportar el unilateral. La huelga realmente no está exigiendo nada que no se haya dado. Uy, es tremendo. Una vez más están usando a la gente de a pie para sus pinches aspiraciones políticas. Los manejan como si no fueran nadie. La voz de este man, de Don Barrigas, suena muy similar, no sé si a la de Freezer o a la de qué personaje de Dragon Ball. Encontré que hay huelguistas que no tienen mucha idea de lo que están haciendo. Todo ha sido porque los convocó Luis N. Morones, el líder de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos. Ok. No, o sea, muchos ni saben por qué están ahí. Luis Napoleón Morones. No me sorprende nada que ese mequetrefe esté involucrado. ¿Pero qué gana él con esto? Estoy seguro que Morones está cobrando algún favor o que pedirá algo a cambio después. Ajá, puede ser. No me cabe duda que está trabajando con el secretario que se alió con Palavichini. Entonces este complot es mucho más grande de lo que pensábamos, Juan. Alguien del círculo del presidente se está aliando con el periódico y con el grupo de trabajadores más importante del país para echarse al presidente. O sea, con la confederación, con la Crohn. Esto solo puede llevar a más muertes. Con razón Gregorio terminó fuera del periódico. O sea, con el que habíamos hablado antes. Tenemos que decirle esto que acabas de descubrir. Ok, tengo que irle a decirle a Gregorio. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No pensé que diría esto, pero hay que acercarnos al presidente. Tienes que encontrar la forma de entrar con Gregorio al Palacio Nacional. Uy, tremendo. ¿Al Palacio Nacional? Solo de intentarlo voy a acabar en la cárcel. Imagínense. ¿Qué pasó con evitar miradas incómodas? Juan, esto es inaudito. No, de verdad el destino del país y de mucha gente puede depender de lo que estamos por descubrir. En el Palacio Nacional encontrarás todo lo que... Buenas tardes, señor. ¿Este niño qué? Ahorita no, chamaco. No tengo nada para darte. Pues si no tiene nada, entonces no le diré cómo entrar al Palacio Nacional. Chino, hijo de madre, está escuchándonos. Déjese de tonterías y ya vaya a ver si puso la marrana. ¿Y si le dijera que hay un pasaje secreto que conecta toda la ciudad? Uy, qué chévere. Síguele y le llamo a la policía, escuincle metiche. No, déjalo hablar, Juan. Díganos, muchachito. ¿Y cómo un niño conocería tal pasaje? Pues así como me ve, yo me sé mover por todas las tripas de la ciudad. Aquí su servilleta es la mejor guía para llegar a todos los lugares. El que se sabe todos los caminos de Tacuba al Palacio Nacional. Por la médica cantidad de cinco pesitos, yo lo dejo ahí, mérito. Cinco pesos. ¿Y qué si no... De esa época. ¿Cómo sabré que no es una estafa o que quieres robarme, niño? Yo conozco a los de tu clase. Así no me fío. ¿Por qué le voy a andar robando a usted si se ve que no tiene nada? Entonces quédese con la duda. Órale pues, llévame. Pero te pago hasta que estemos ahí. Buena idea. No se arrepentirá, señor. Yo soy el pelón, pero que soy un buen socio. No chingues un padre de tu clase. Eso solo puede significar una cosa. Se jodió el plan de Agua Prieta. Uy, ahí es que entramos al palacio. Wow, qué chévere. Otros televistas han abierto paso para ti para que pudieras llegar a este aquí. Me encanta esto de la fotografía en el juego. Es fascinante. Es tu turno. Oh, Dios mío. Amigos míos, hasta aquí fue la demo. Pero el juego sale este año. Así que va a ser increíble porque sale este año. Un juego de aventura narrativa muy interesante. Considero que también cabe dentro de la categoría de juegos serios, porque es un juego con temática histórica. Ahorita estaba mirando el YouTube de Macula Interactive y ellos hicieron investigación histórica para poder crear este juego. No solo en la parte de lo que implica el desarrollo de un videojuego en cuanto al guión, en cuanto al desarrollo, en cuanto a la parte artística, en cuanto a la programación. Sino que también hicieron investigación para no contar una historia solo con, no sé, ejemplo. Investigación de Wikipedia, no. Sino realmente investigación profunda y asesorada para lograr este videojuego. Realmente, México 1921 es un videojuego que realmente vale la pena. Vale la pena. Hay cositas para arreglar. Claro que sí. Pero son bugs que claro que de aquí, de la demo, al resultado final se pueden arreglar. Muchas gracias amigos por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye bye.